All right, that's really what you are, too. I'm just stepping up in the competition. It's not going to be a... I'm not going to beat myself. It's not going to stop watching. It's not going to stop watching. It's going to be a bit of a dance. It's going to be a bit of a dance. It's going to be a bit of a dance. Cuando descartamos una gente, nos olvidamos del mundo para empezar a disfrutar. Nos olvidamos de las vidas. Y también de los odaños. Nos olvidamos de las historias de otros para refrescar las nuestras. Porque disfrutar importa. Date un gusto con el único y refrescante sabor de Kemp. Kemp, tu sabor tropical. Atentos, chilenos, porque llegó el evento más esperado del mes. Los indispensables de un imán. Llegamos tu despensa con cientos de productos. 30% de después, 15, 3, café tradicional, frasco, 170 gramos, bazooka, danza, un kilo, 650 pesos. Apulio, empuja, pulio, pulio. No, 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 no. Y tú decides que hacer cuando estás en un hotel Para encontrar tu hotel ideal Simplemente usa Tribago Solo escribe lo que quieres Y Tribago te ayudará a encontrar Y a una excelente presión Gracias por ver el video